La señora esta María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien obtuvo un auto. ¿Qué marca, señora? No, pues marca y llorarás, porque ahora sí ya le dictaron auto de formal prisión por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada. ¡Ojo, eh! Pero no la ligan con la desaparición de estos chavos. ¡Mierda, mi hijo, mano! Pero bueno, lavado de dinero y ya sabe todo este error. ¿Se acuerda cómo estaba esta de... ¡Suélteme! ¡No me toquen! Pues ahorita se anda re asustada. Al parecer Pineda Villa se adhirió al grupo delincuencial conocido como Guerreros Unidos, por lo menos dicen desde el 2005. Ya ven que dicen que es hermana del mero líder, pero bueno. ¿Y cuál era su participación? Se aduce que era dar protección y apoyo económico. ¿Cómo? Si tienes un cartel, ¿es pa' qué y usted en apoyo económico? Bueno, pa' apoyarlos tú. No, pues está de la... O sea, ¿cómo? Pero bueno, que pa' lograr los fines de ese grupo delincuencial a través de la compra de bienes inmuebles e inmuebles o bien trasladando e invirtiendo dinero producto de la venta y distribución de las drogas. Además, en sus declaraciones fiscales del 2009 al 2012, hay que encontrar una pequeña diferencia de los ingresos. Este, unos ingresitos no comprobables de tres millones de pesos. La caja chica. Con eso sí compro varios autos, señora. Pero, oiga, yo solo espero que con esa lana no se compren también varios testigos y varios jueces. No, señor. Y salga libre en un mes, ¿verdad? Porque todos sí estamos... No, no es mi México, señor. No, 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 no. Nada más, ya, chifo.